En octubre, la campaña Córdoba Rosa volvió a impregnar a toda la provincia con una agenda repleta de acciones que tuvo como punto en común la concientización sobre la detección precoz del cáncer de mama. En cuanto a los balances presentados, se destaca la realización de más de 2.000 mamografías en hospitales provinciales, 2.500 en los mamógrafos móviles que recorrieron 27 localidades del interior y más de 2.300 a través de APROS. También se realizaron más de 8.300 consultas ginecológicas y cerca de 2.300 ecografías mamarias. Estamos muy felices porque es una campaña que viene creciendo en nuestros años, que se inició hace ya tres años y que no dejamos de sumar adhesiones. Este año se sumaron no solamente el sector privado, la Cámara de Comercio, colegios profesionales, municipios, hemos sumado mucho al interior de la provincia, así que felices. Con el recorrido de los nuevos mamógrafos que pudimos incorporar ya en este Octubre Rosa, así que estamos muy contentos, vemos cómo sigue creciendo. Hemos llegado a ámbitos escolares, que eso es fundamental para que esto esté instalado desde chicos.